Música Feliz Día de Acción de Gracias Estamos aquí un grupo de amigos, hermanos, latinoamericanos Sin importar si somos mexicanos, peruanos, salvadoreños Nuestro propósito es tratar de buscar cómo unir a la gente Porque la gente, no entendemos por qué estamos tan separados Pero tenemos que estar unidos Y tenemos que luchar hasta que seamos como un solo pueblo Como solo un, con una sola mente y un solo corazón Gracias Aquí a ver que ir a hablar Estamos unidos todos los latinos Y eso es lo bueno, la unión de todos los latinoamericanos Y que cada comunidad se fortalezca dentro de su comunidad Y que podamos colaborar todos La unión es la fuerza ¡Esa! Yo nací aquí, mis padres son del Salvador ¿Estás ayudando aquí en la de Acción de Gracias o nos has conocido recién? No, no, este, ya, yo crecí haciendo esto en iglesia Y no he venido hace tiempo Nosotros somos los nuevos Feliz Día de Acción de Gracias Sí, gracias Hola, mi nombre es Alberto Aquí estamos reunidos en el MacArthur Dándole a la gente un poco de lo que nos da Los esperamos el próximo año Y que tengan un feliz Día de Acción de Gracias ¿De dónde eres Alberto? De México Soy de Salvador Vengo a dar el Día de Gracias Y aquí estoy con todos mis hermanos Feliz Día de Acción de Gracias Gracias para todos los presentes Porque para ustedes, chicas, que saben que yo y yo mismo soy No, no, no No, no, no Gracias a suerte Un feliz Día de Acción de Gracias Para todos y cada uno de toda nuestra comunidad Pedro Cáceres del Perú Alias Pelé Señores, por favor, se presentan Hola, mucho gusto Hola, el es el Supervisor Me llamo Julio Es el primer año que paso aquí en el Día de Acción de Gracias El último también. Espero que lo pasen muy bien. Gracias. De Ander es Julio. De Perú. ¡Hola! ¡Feliz Navidad de 2008! Estamos en MacArthur Park, el marido MacArthur Park. Y estamos teniendo un poco de festividad por el Navidad. Es el 27. Y lo que estamos agradecidos por es que tenemos un buen día. La lluvia ha terminado por un poco. ¿De dónde estás? Yo soy de Chicago, Illinois. Pero he estado en California por 26 años. ¡Hola! Aquí andamos ayunando en Thanksgiving. ¿De dónde es usted? De Salvador y nosotros somos en la iglesia. ¡Hola! Yo soy Alica. ¡Hola! ¡Had Thanksgiving! Tres días de reacción de gracias. Soy Armando Rodriguez, aquí compartiendo con sus hermanos. Un poquito que tenemos. Nos reunimos de vuelta para el próximo año. ¿De dónde eres? De México. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Abel. Solamente para decirles un feliz Día de Acción de Gracias. ¡Gracias a todos del mundo! Abel, ¿de dónde eres? Lima, Perú, Trujillo. Muchas gracias. ¿De dónde eres? De Guatemala. De Guatemala. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Gracias, igualmente. Bueno, mi nombre es Leodoro García. Yo nací aquí en Los Ángeles. Mi familia es de Nicaragua. Y este día estamos aquí. Primero, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y tratando de ayudar en algo, aunque sea algo pequeño, a nuestro prójimo. Ojalá, por medio de eso, puedan ellos sentir un poquito del amor de Dios. Tienen los refuerzos, se acabó el pago, han traído más gaseosos, jamón, sobran los bolillos. Mi nombre es Ana López. Soy de El Salvador y estamos aquí en el parque departiendo comida a los más necesitados. Finalmente somos de El Salvador. Perfecto. ¿Y su hija? ¿Cómo te llamas? Feliz Día Rodas. Qué bueno. Feliz Día Rodas. Cristina Rodas. Y chicas, presentes. ¿Están buscando a gente de Oxapampa? Sí, estamos invitando a todos para que vengan. Vamos a hacer una reunión para encontrarnos con toda la gente Oxapampina. Así que están todos invitados. De Postuso, Oxapampa. Están todos invitados. Para reunirnos a ver aquí dónde están en Estados Unidos, que no hemos visto todavía Oxapampinos. ¿Cómo se llaman ustedes? Oaxapampa Perú. Pamela y Vanessa de Oxapampa Perú. Están buscando Oxapampinos en el sur de California. Así es. Para toda mi familia que está allá disfrutándola también el día de Thanksgiving Day. Felicidades para ellos que se encuentren bien allá en Hattor. ¿Y ustedes de dónde, señor? Honduras. Felicidades de Perú. De Perú. Familia de Perú. Aquí el Proje MacArthur que ha venido a apoyar a la comunidad latina y a todos en general. Por el día de Thanksgiving Day. Yo soy demasiado voluntario también para repartir comida. Estoy de México. Hola a la gente Oxapampa y Postuso. Gracias. ¿Este también es de ahí? Bueno, yo he ido un montón de veces. Juan Godoy. Represento el Estado de México. Venimos de Santana, Santana, California. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Los de Santana se encuentran. Los de Santana se encuentran. Ya ve. Celebrando. Todos los de Santana. El Salvador y estamos aquí repartiendo literatura, repartiendo comida para nuestros hermanos y les deseamos que tengan un feliz día de gracias. Me llamo Francisco y estoy acá de parte de la Iglesia Adventista. Me gusta colaborar con Emilio Vega a repartir comida aquí a los necesitados en el Proje MacArthur. Y lo hemos estado haciendo como ya yo como por unos 5 años más o menos. Mi nombre es Lucia Acevedo y estoy muy feliz y vengo de la Iglesia Central. Estoy muy feliz de compartir con ustedes también este momento de acción de gracias. Le doy gracias a Dios. De El Salvador. Feliz de acción de gracias. Gracias igualmente. Se perdió las quesadillas. ¿Sabes qué? La señora es de México. Habla un poquito para la comunidad peruana. Pues nada más estamos muy contentos, muy agradecidos sobre todo con ustedes que nos hayan hecho el favor de invitarnos. Somos de la Federación del Estado de México y Distrito Federal. Cuando gusten estamos para servirle. Y feliz día de acción de gracias. Yo soy de El Salvador. Feliz día de acción de gracias. Claro muchas gracias. Luis Rodras, Salvadorenser también. Venimos de la... Aquí cerca de la dirección central, a repartir comida gratis para toda la gente de acá. Estamos en el parque MacArthur en este día de acción de gracias. y feliz día para todo el mundo. Feliz Día de Acción de Gracias para todos. Feliz Día de Acción de Gracias para todos. Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias para todos. Todos nosotros los latinoamericanos, en Dios, somos uno. Sean peruanos, sean centroamericanos, suramericanos, norteamericanos, de donde quiera que sea, que sean hispanos, todos en Dios somos unos porque Él nos hizo a cada uno de nosotros. Les deseo un buen éxito a cada uno de mis hermanos peruanos, de cualquier actividad que ellos hagan. Les deseo lo mejor, que Dios les bendiga y pues a gozarla. Hay que echarnos la mano y ser todos unidos, no solo hoy, todos los días. Y no hay que dar gracias solo hoy, hay que dar gracias todos los días porque es una nueva vida y una nueva oportunidad que Dios nos da. Gracias. Soy Milagros y Grace de Perú, del grupo de peruanos. Que tengan todos un feliz Día de Acción de Gracias. ¿Vamos a estar en YouTube? ¿Vamos a estar en YouTube? ¡Feliz Día del Perú!